En Montoro el próximo 29 de junio a las 9 y media de la tarde y en la plaza de toros la carrera de cintas con premios de hasta 100 euros para el primer clasificado carrera de cintas en Montoro el sábado 29 de junio a las 9 y media de la tarde en la plaza de toros